Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Un grupo de hombres armados despojaron de su vehículo la diputada local perredista Selena Vázquez a la Torre, cuando circulaba este miércoles por una carretera a la altura de Churincio, Michoacán. El gobernador Jesús Reina confirmó el hecho. Ella circulaba en su camioneta, estábamos sentidos que circulaba en su camioneta un grupo le interceptó, un grupo para robarle la camioneta tan fue así que únicamente le despojaron del vehículo y se fueron Ella llevaba cierta protección policíaca ante la eventualidad de que pudiera generarse un enfrentamiento que ocasionara muertes y que pudiese correr peligro la vida de la propia diputada el cuerpo de seguridad que iba con ella, que se le ha proporcionado al gobierno del estado La diputada viajaba en su vehículo de la marca Volvo, acompañada por dos personas cuando fue interceptada por los presuntos asaltantes armados que la encañonaron y la despojaron de la unidad Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, principalmente agentes del Ministerio Público recibió la instrucción especializada en la Universidad Michoacana, sobre todo en temas relacionados con el nuevo sistema de justicia penal Este miércoles se suscribió el convenio respectivo Se actualizarán los servidores públicos que laboren en las áreas de procuración de justicia particularmente para que los agentes del Ministerio Público ejerzan su función con estricto apego a la ética y a la ciencia y técnica del derecho Con la firma del acuerdo encabezada por el gobernador Jesús Reina García inicia una maestría en Procuración de Justicia en la Máxima Casa de Estudios de Michoacán Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Trabajadores del sindicato Lázaro Cárdenas del sector salud declinaron tomar hospitales y centros médicos de Michoacán a la espera de que la Secretaría de Gobierno emita propuestas para la incorporación de sus agremiados a la seguridad social Vamos a dar un espacio Sí hemos implementado varias tomas Incluso quiero comentarles que íbamos a tomar más de seis hospitales el día de hoy Solo las unidades de Tuzantla y Zamora fueron tomadas este miércoles Además de las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud, del Seguro Popular y de Recursos Humanos informó Guadalupe Pichardo, líder del sindicato Lázaro Cárdenas Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Encharcamientos, acumulación de lodo y olores fétidos invaden las inmediaciones del Centro de Desarrollo Infantil en Morelia donde atienden a niños desde 45 días de nacido hasta 5 años Padres de familia y autoridades de los planteles se dijeron preocupados Están aventando el agua de lo que es la Procuraduría lo que es el seméfo la están aventando nuevamente Ha habido un olor muy fétido No sabemos qué hacer ya en este momento En el Cebeti 149 y la Universidad de Chapingo, que también resultaron inundados no se ha podido reanudar las clases por la presencia de contaminantes en las instalaciones Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV La agroindustria es el mecanismo que permitirá generar riqueza y crear fuentes de empleo en Michoacán entidad que aporta el 10.5% del Producto Interno Bruto en materia agrícola a nivel nacional afirmó Jesús Reina García, gobernador del Estado Creo que lo que tenemos que hacer es determinarnos a entender que nuestra principal vocación es esta y que lo que tenemos que hacer es depositar y empeñar nuestro esfuerzo sobre todo, principalmente, en promover la agroindustria La inauguración del punto de encuentro Foro de Comercio Exterior Michoacán 2013 en Morelia donde participan más de 90 empresas permitió al mandatario resaltar la importancia de la agroindustria en el Estado Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Más de 1.500 integrantes de la Organización Estatal Independiente de Padres de Familia marcharon este miércoles del obelisco a Lázaro Cárdenas a la Plaza de Armas en conmemoración de la represión a manifestantes el 2 de octubre de 1968 Hacer honor a los caídos en Telolco el 2 de octubre, hace 45 años, allí en la Ciudad de México Para decirle al pueblo y al gobierno que tenemos memoria histórica y que no se ha podido borrar la mancha de sangre que dentro de Telolco Delfino Paredes, coordinador de la OEIPF, agregó que se pretende hacer del conocimiento de las autoridades del Estado las demandas de la organización que se concentran en rechazo a las reformas estructurales y petición de alto a la represión que el coordinador general denuncia experimentar Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV El proceso de certificación de vinatas de productores de mezcal michocano comenzaría en breve ante el arribo de personal del Consejo Mexicano Regulador de Calidad del Mezcal para evaluar alrededor de 36 productores Estamos esperando que antes de un mes ya estemos nosotros ya por ahí certificando algunas vinatas Sin embargo, dirigentes de las asociaciones de productores de mezcal consideran que el proceso ha sido lento La exportación a mercados de alto valor se hará imperactiva cuando los costos de la certificación de las vinatas impacten en los precios del mezcal Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán